Bien, la imagen que se genera ya con lo último de este Cerrito 4, Cerro 3. El equipo del Ronco López se ha consagrado campeón de este torreo, de esta Copa de Oro. Ha sido el mejor equipo de la mano de Wilmar Cabrera y de muchos compañeros. Estamos aquí en esta zona de Montevideo con un campeonato bárbaro, donde hemos visto realmente muy buenos partidos de fútbol. Vamos a despedir a Martín Pereira y el deseo, por supuesto, de una gran noche buena, de una mejor Navidad y, por supuesto, un mejor 2020. Un gusto, un placer, Jorge, Wilmar, Antonio, todos los compañeros que me ha tocado compartir, todos los que han estado delante de la Cámara y los de producción y también los que han trabajado en Cámara y Asistencias. La verdad que ha sido un gusto, un placer haber compartido esto. Felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, buen 2020. Y, bueno, reencontrarnos el año que viene con mucho más del fútbol uruguayo en la pantalla de BTV con la producción de Tenfield. Muchas gracias a los compañeros. Acá nos vamos con los goles. A todos los compañeros que trabajaron en este evento, muchas gracias a Tenfield nuevamente. Un abrazo, Jorge. Felicidades a todos. Que estemos bien. Bien, señores, muchísimas gracias con el deseo, por supuesto, de parte mía y de todos nuestros compañeros, de una gran noche buena, de una feliz Navidad y de un mucho mejor 2020. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!